¿Qué es lo que bloquea tu receptividad? Si tengo que ser receptivo, ¿qué debo hacer? Si quieres que entre la luz del sol, no tienes que hacer ninguna gran batalla. Solo tienes que abrir la ventana. ¿No es así? ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? No uses tu ser profundo. No trates de conectar porque con todas estas cosas entrarás en estados mentales alucinatorios. Luego Sadhguru empezará a hablarte y sucederán cosas. Y no te metas en eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Si tengo que ser receptivo, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que bloquea tu receptividad? Es solo que, si cubres algo con demasiadas cosas, no puedes sentirlo. ¿No es así? Ahora mismo, eres demasiada acumulación. Demasiada acumulación. Se han acumulado demasiadas cosas que tú llamas yo, empezando por tu cuerpo físico. Al menos, aunque hay un espacio considerable para expandirse, el cuerpo físico tiene algunas limitaciones. No puedes expandirte más allá de, no puedes acumular más allá de un punto, al menos. Si acumulas demasiado, el momento de cobrar llegará pronto. ¿Sí? Por lo menos con el cuerpo físico hay una limitación. Pero con la estructura mental, puedes acumular fenomenalmente. Y cuando llevas semejante bulto en tu cabeza, no sentirás nada. Especialmente si empiezas a creer que el bulto que cargas eres tú. Cuanto menos seas tú, más receptivo te vuelves. Cuanto más seas tú, menos receptivo te vuelves. O, dicho de otro modo, para decirlo sin rodeos, estás demasiado lleno de ti mismo. Si reduces eso, ¿cómo no vas a sentir? Tendrás que sentir. ¿Qué debo sentir? ¿Debo escuchar tu voz? Por favor, no. Si quieres oír mi voz, pon un video o algo. Si oyes voces, entonces necesitas tratamiento. No se trata de oír voces. Lo que se ha introducido en ti, en forma de iniciación, es un proceso vivo. Si no estás demasiado lleno de ti mismo y te sientas aquí, reverberará constantemente en tu interior. Siempre. Así que, una vez que hay una energía viva dentro de ti, todo lo que tienes que hacer es despejar el espacio para ella. Si despejas el espacio, no puedes perdértela. Si quieres que entre la luz del sol, no tienes que hacer ninguna gran batalla. Solo tienes que abrir la ventana. ¿No es así? Así que, solo examínate y mira. Puedes ser un hombre muy inteligente. O puedes ser un hombre muy fuerte. O un hombre muy guapo. Muy algo. Por favor, reduce eso. Verás que empezarás a sentir. Sí. O eres un hombre muy bueno. Por favor, reduce eso. La gente buena no puede sentir nada. Se vuelven como cabras. Porque no dejan de pensar. Soy bueno, soy bueno. ¿Cómo? Él no está bien. Ella no está bien. Él no está bien. Ella no está bien. Él no está bien. Comparado con toda esta gente, yo soy un hombre tan bueno. Estás demasiado lleno de ti mismo. La gente que se cree buena está demasiado llena de sí misma. ¿No es así? Reduce eso. Solo comprende tu lugar en la existencia. Eres como una partícula de polvo. Supongamos que desapareces mañana por la mañana. Todo va a seguir bien en este mundo. Lo sabes. Todo va a seguir. Oh, ¿puedo hablar de diamantes? Los diamantes. ¿Sabes que la luz ultravioleta puede evaporar un diamante? ¿Lo sabes? Los diamantes son para siempre Habrás oído decir Los diamantes no son para siempre Solo con que les caiga luz Se pueden evaporar Por favor toca y mira Están todavía ahí Esos han desaparecido Solo con que los rayos ultravioleta Lo toquen con cierta intensidad El diamante simplemente se evaporará Así que eso es todo lo que es No es gran cosa Lo que eres tú Puedes simplemente evaporarlo Con el nivel adecuado de conciencia No hay que hacer grandes batallas para conseguirlo No hay que hacer ninguna gran batalla La gran batalla ocurre Porque estás peleando con una palanca Si intentas romper un diamante con un martillo Es mucho esfuerzo Con luz Los rayos ultravioleta pueden simplemente evaporarlo Simplemente desaparecerá en el aire Un diamante Así que esto es muy simple Solo trae El tipo correcto de conciencia para Haz una cosa Cuando te levantas por la mañana ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? ¿Teléfono? ¿Algún mensaje? Haz una cosa Levántate por la mañana y sonríe ¿A quién? A nadie La sonrisa no tiene que ver con alguien La sonrisa se produce cuando éste se siente de una determinada manera ¿No es así? ¿Sí o no? A no ser que seas una persona entrenada en relaciones públicas Y aprendiste a Ese tipo de cosas De lo contrario La sonrisa sucede porque algo está sucediendo dentro de ti No porque alguien ha aparecido delante de ti ¿No es así? Así que lo primero en la mañana Sonríe Toma 20 segundos ¿De acuerdo? Si no le puedes sonreír a alguien que esté a tu lado Solo sonríe Agradable manera de empezar tu día ¿No es así? Y Si una dosis al día No es suficiente para ti Si eres un paciente crónico Cada hora Oh, son las 11 en punto Son las 11 en punto ¿Sabes? 21 de julio De 2011 Las 11 en punto ¿Cuántas veces ha ocurrido? ¿Cuántas veces ha ocurrido? Nunca antes ¿Cuántas veces más? Nunca más Un momento fenomenal ¿No es así? Las 11 en punto Las 11 en punto Es una cosa simple Estás dando por sentadas las cosas más grandes de la existencia ¿Entiendes? Son las 11 en punto Es poca cosa Es poca cosa Es fantástico Solo una vez Solo una vez en la eternidad ¿No es fantástico? Oh, las 11 en punto El curso intensivo Solo haz esto cada hora Vas a ver cómo estarás en dos semanas Te puedes dar un curso intensivo de 20 segundos ¿Sí o no? Solo haz eso Recibirás ¡Vamos a ver cómo estarás en dos semanas! Gracias por ver el video.